Bienvenidos señores estudiantes vamos a hablar sobre la posesión que es una forma de adquirir el dominio la posesión separada del dominio es un hecho pero nace un derecho porque con esto nosotros la ley ampara y asimismo tenemos las acciones posesores dentro de la posesión va unida al dominio eso es un derecho porque nosotros si tenemos un bien tenemos el dominio de ese bien porque es nuestro en cambio la posesión separada del dominio ya existe una tercera persona que está en dominio de un bien que no le corresponde otra persona 1 2 3 2 3 3 15